Ayer domingo 20 de octubre el candidato a la alcaldía de Pinchote, el abogado Hernando Boorques, con una masiva asistencia de delegados de barrios y veredas, dio cierre a su campaña a la alcaldía. Este fue su resumen y expresiones de beneplácito por estar presentes. Le agradezco a Telesaní los cubrimientos que hacen. Hoy estamos en el cierre de campaña, hoy estamos en una actividad artística, cultural, de las muchas que pensamos hacer en el municipio, con grupos acá de la región, propios del municipio, que nos van a deleitar en esta fiesta democrática. Boorques García recordó los compromisos e iniciativas que propone para el progreso y desarrollo de la localidad. Nosotros tenemos grandes cosas por hacer, pero una de las prioridades es presentar el plan maestro de alcantarillado, realizar el esquema de ordenamiento territorial y a nivel de turismo vamos a recuperar la Villa Olímpica del municipio de Pinchote. ¿Qué pasa con el alcantarillado? A ver, el alcantarillado es un alcantarillado muy viejo, es un alcantarillado obsoleto, Pinchote está creciendo a pasos agigantados y es una necesidad para el crecimiento de los próximos 30 años tener el plan maestro de alcantarillado para el municipio de Pinchote. En relación a los candidatos al consejo que lo apoyan, no ahorró esfuerzos por mencionarlos. Todos los candidatos al consejo que acompañan este proyecto son personas que tienen liderazgo, personas que han sido presidentes de Junta de Acción Comunal, aquellos líderes de cada una de las veredas y por eso la fortaleza que tenemos en el proyecto. Lo que espero de ellos es lo que han hecho siempre, que sigan con su liderazgo en las veredas, apoyando sus comunidades y desde la alcaldía, consejo y alcalde, haremos grandes inversiones por todos los sectores del municipio de Pinchote. En el acto político se hicieron presentes el exgobernador Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, la excongresista María Eugenia Triana, el actual congresista Óscar Villamizar, candidatos a la Asamblea Departamental, entre otros líderes de orden nacional.